Ah, me habían preguntado mi ranking de ligas sudamericanas. Del 1 al 10, Galvez, ¿podemos ordenar las ligas sudamericanas del 1 al 10? 1 Brasil y ya está. Brasil 1, 2 Argentina. Tercer lugar, ¿cuál sería? Ahí creo que está muy peleado. Ecuador. ¿Cuál sería la tercera liga más importante de Sudamérica? Por actualidad puede ser Ecuador. ¿Tú dices Ecuador? No. ¿Ecuador por qué? Es el último equipo campeón de sudamericanos de Ecuador. No hay un candidato claro a hacer tercer puesto. Yo diría que es Colombia. Seguro. Sí, Colombia. Colombia es el tercer país que más jugadores exporta, por algo debe ser. Estamos hablando de ligas en cuestión de nivel y la única forma de medir el nivel de las ligas... Bueno, pero justamente por eso te digo, porque, a ver, por el nivel de las ligas no podemos considerar Ah, puta, Independiente del Valle ganó y eso quiere decir que toda la liga de Ecuador tiene nivel. Sí, tiene, quieras o no. Yo recuerdo un Barcelona llegando a semifinales. El Barcelona no lo había visto en semifinales hace algunos años. Claro, claro. Colombia y después Ecuador. Tercer y cuarta liga. La quinta liga de Sudamérica, ¿cuál sería? Paraguay no te copa ahí, quinto. Paraguay, puede ser Paraguay, Chile, quinto, sexto, no hay problema. Séptimo, ¿quién? ¿Bolivia? ¿Quiénes quedan? Bolivia, Venezuela, Perú. Uruguay quedan. No, Uruguay lo pongo más allá. Uruguay es nacional de Uruguay y el resto del equipo son... Y Peñarol. La liga siete sería la de Bolivia. Bolivia, después... Después Perú. Uruguay, Venezuela. Pero Perú más que la liga de Uruguay y más que la liga de Chomolandia. Sí. Actualmente. Sí. Para mí Perú puesto ocho y podríamos ser séptimos con un poquito de esfuerzo. Y es que estamos ahí con qué liga. Con Bolivia. Yo lo pondría así. Uf, yo no sé. Creo que Perú es una liga que ahorita mismo tiene un potencial de crecimiento interesante. De actualidad te digo que sí. Para mí es más nivel que la liga de Uruguay, que Venezuela. Y creo que también que la liga de Bolivia, pero bueno, vamos a poner a Bolivia arriba. Acá me dicen, Uruguay exporta más jugadores a Europa. Mira, Uruguay los jugadores que exporta Europa usualmente ni siquiera llegan a debutar en Uruguay. Se van antes, partiendo de ahí. Y aparte, los equipos uruguayos en competencias internacionales, salvo nacional, se suelen quedar muy cortos en competencias internacionales, tanto en Sudamericana como en Libertadores. Dime un equipo uruguayo que ahorita haya hecho una buena campaña en Sudamericana. Al menos los equipos peruanos en Sudamericana están pasando de ronda. Melgar, Laú, Cristal, los que juegan Sudamericana. Peñarol, por ejemplo, ha hecho peor campaña que César Vallejo, por date un ejemplo. Tampoco lo quiero ver tanto desde el pesimismo. Para mí, hoy te puedo decir que la liga peruana está mejor que la de Uruguay y la de Venezuela. Y te diría incluso que es mejor que la de Bolivia, pero todavía falta un poquito para decir eso. Cuando creía que la liga peruana era la peor, lo decía, pero hoy no creo que sea la peor. Por rendimiento de jugadores y todo, no creo que sea la peor. Creo que la liga peruana incluso es mucho más interesante de ver que otras ligas de Sudamérica. Falta todavía acostumbrarse a competir más en el nivel internacional. Creo que todavía falta eso. No la tiraría tan abajo. Acá dice Bolívar, tengo octavos, Pejil. Pero Bolívar tiene el favor de la altura también, pero tienes que considerar eso. Con altura, Real Garcilaso llegó a cuarto de final. Un equipo del llano boliviano que pase a de ronda. Los bolivianos sacan ventaja incluso sobre Argentina y Brasil cuando juegan en altura. Decir, ay no, que Bolivia es mejor porque ellos sí pasan octavos. Sí, pero tienen el factor de la altura. Ahora, si comparamos el nivel de ambas ligas, yo creo que la liga peruana tiene más nivel que la boliviana. Pero yo creo que si comparamos equipos de Perú y equipos de Bolivia, no siento que nos saquen mucha ventaja. Te soy sincero. Mira, yo no te digo que existía una diferencia abismal, pero yo creo que sí hay una diferencia. Ah, sea. ¿César Vallejo no le podría ganar al Blooming de Bolivia? César Vallejo te dije, ah. A mí sí, weón, sí. Sí, obvio. Por ejemplo, Cristal le ganó a Strongess y de vuelta, por tirar un ejemplo. Y eso te lo dije, cervecero. ¿Por qué Cristal le pudo ganar a Strongess? Cosa que no pudo hacer ni Fluminense ni River. Porque sabe jugar en altura. Porque sabe jugar en altura, porque el brasileño, el argentino no sabe lo que es altura. En cambio, Cristal es un equipo que con tantos equipos de la sierra que hay, sabe lo que es ir a la altura, sabe lo que es ganar ahí. Por eso es que a pesar de que Cristal era el equipo de menos nivel en comparación con River y el Fluminense, era el que más posibilidades tenía de ganar ahí. Solo una palabra, estudiantes de Mérida. Esos son tres palabras, señor. Y para empezar está comparando al Estudiantes de Mérida, que era un equipo que salió campeón en Venezuela, contra el peor alianza de la historia. O sea, eso me parece que no es termómetro, weón. Es como que yo compare al peor equipo de la U contra el, no sé, contra el Capiatá. Que la U se comió tres goles en el Monumental con el Capiatá. Y porque era un equipo malo. Pero no voy a decir que Capiatá es mejor que la U porque le ganaron ese partido. Pero sí, es algo también tangible. Ahora es el peor alianza. ¿El alianza del 2020 no fue acaso el peor alianza de la historia? ¿No fue el peor alianza de Leónia? ¿O hubo uno peor que el del 2020? ¿Ese fue el peor alianza de la historia con diferencia? ¿O estoy equivocado, Galvez? ¿Cuál es la mentira ahí? Era el peor. El Muni también le ganaría a Estroñe. Basta, acá en la franja. Basta, weón. Basta. En otras palabras, la liga peruana mínimo es menos mala que Bolivia y Venezuela. ¿Factos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y te diría que es incluso mejor que la de Uruguay. Pero hay factores que se tienen que potenciar. Es más, Galvez, 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 Galvez. ¿Qué pasó? Hasta que si hubiéramos eliminado a Libertad ahorita diría que somos mejor que Paraguay también. No, pero te vendería esa idea, Don. Te la vendería, te la vendería. No me has convencido todavía con lo de Bolivia. ¿No te convenció con lo de Bolivia? Bueno, te pongo otro ejemplo. La U fue a Bolivia y ganó cuando jugaron con Oriente Petrolero. Sí, pero eso también pasó así. Pero son las veces que nos ha tocado enfrentarnos, Galvez. Tampoco jugamos todos los días contra los bolivianos. Cuando a Alianza le tocó jugar con Bolívar, que fue la última vez que jugamos contra un boliviano, también le ganamos. No te puedo decir un ejemplo todos los años porque no todos los años jugamos contra los bolivianos. La UCI perdió fue por pecho frío, pero le ganó a Oriente Petrolero. El factor altura está con Bolivia. Eso no se puede negar. Pero lo aprovechan. Sí, justo estábamos hablando de eso, José Collao. Ese alianza hizo fichajes de lo mejorcito de la liga peruana. O es mentira que no hayan funcionado como equipo, es otra cosa. Aún así no te puede ganar un club de rapi que come dos veces al día. En lo último te voy a dar la razón. Por más que no te puede ganar un equipo de la forma que te ganó, estoy de la razón. Ahora, ¿ese alianza hizo fichajes de lo mejorcito de la liga peruana o es mentira? Es mentira. Otra cosa es que la gente, la prensa, haya vendido humo diciendo que era un gran equipo. Pero no era un gran equipo. Fue un equipo armado hasta las huevas. Un equipo armado hasta el p***o. Y por eso tuvo los resultados que tuvo. Si hubiera sido un buen plantel, así hubiera sido mal equipo, no habrían conseguido los resultados que consiguieron. Era un pésimo plantel y es mentira que fuera los mejorcitos de la liga peruana. Eso es lo que quisieron vender. Y te lo desmiento rápidamente. ¿Cuál fue el fichaje de alianza en la defensa? Empecemos por Rupert Quijada, el venezolano. Este te reconozco que fue un buen fichaje dentro de lo que uno podía esperar era un buen fichaje. Venía de ser campeón en Venezuela y lo que quieras. Luego bajó su rendimiento por culpa del entrenador, creo yo. Pero ya, eso te reconozco que fue un buen fichaje. El otro fichaje de la defensa era el Mudo Rodríguez, que había estado roto los últimos dos años. Cuando lo contrataron en alianza, el floro que metieron fue que no podía jugar todos los partidos. De arranque ya se sabía que el Mudo no podía jugar, pero el comando técnico iba a hacer el esfuerzo de que pueda jugar los partidos de Copa. Dime si eso es un buen fichaje. ¿Cómo va a ser un buen fichaje contratar un jugador para que juegue solamente algunos partidos? Porque si no se rompe. Arrancamos por ahí. El fichaje del Mudo Rodríguez no fue un gran fichaje. Estábamos hablando de un tipo que se pasó los últimos dos años roto, estafando a la U y a Junior de Barranquilla. Y la alianza lo contrató como un gran refuerzo, que no lo era. Siguiente fichaje estrella de Alianza Lima. La Hiena Gómez. No sé de dónde carajo venía de jugar la Hiena Gómez, pero fue un pedido expreso de Pablo Bengochea. La decisión de Pablo Bengochea, no renovarle el contrato a Felucho Rodríguez, que había sido el jugador con más goles después de Quevedo, y el que más pases gol dio en todo el 2019, no le renovó el contrato para contratar a la Hiena Gómez, pedido expreso de Pablo Bengochea. Lo presentaron como un gran fichaje. Era un mal fichaje la Hiena Gómez. Y yo me acuerdo que renegué la puta madre. ¿Cómo van a cambiar a Felucho Rodríguez por ese pata? Bueno, acá me dicen Salazar. No, Salazar no fue fichaje del 2020, ya jugaba en Alianza desde el 2019. El otro fichaje estrella de Alianza, ¿cuál fue? Yandesa. Una n***a de jugador, y solo pido de su carrera como jugador. Una n***a de jugador. Había tenido la mejor temporada de su vida, marcando 7 goles en UTC, y lo quisieron vender como un gran refuerzo. Cuando ese chico era una bala perdida, y todo el mundo lo sabía. A nadie debía sorprenderle que en menos de 2 meses, o sea, antes que dieran la cuarentena, a Andesa ya lo habían votado de Alianza. No llegó a marzo ni siquiera. El otro fichaje estrella de Alianza, ¿cuál fue? Tilín Zúñiga. Un delantero desconocido de Colombia, que había hecho, creo que 12 goles en la Liga de Panamá, que es prácticamente amateur. Lo vendieron como un gran refuerzo, cuando el tipo por primera vez había hecho una campaña buena en su vida. Lo trajeron por un sencillo, porque creo que ganaba 10 mil dólares exagerando. Y a ese delantero lo traían como la ilusión para la Copa Libertadores. Un tipo que salió goleador en Panamá, que es una liga de pescadores. Lo trajeron para el refuerzo de Alianza. El otro refuerzo estrella de Alianza Lima fue Beto da Silva. Un muchacho que en los últimos 5 años, creo que había hecho 2 goles. En todos los equipos se lesionaba, y de todos lados lo votaban. Y en Alianza lo contrataron para recuperarle la carrera. Y bueno, Chel Ascues. Me falta Ascues que bueno, Ascues dentro de todo sí te reconozco que era un fichaje con cierto cartel porque venía de Estados Unidos y había estado en la selección. De Ascues te reconozco que sí era un fichaje que la gente esperaba mucho. Pero te estoy desmintiendo, o sea, no era lo mejorcito del fútbol peruano. Peor aún si te digo que a Beto da Silva lo contrataron pagándole lo que pedía Quevedo. O sea, cuando Quevedo hizo 19 goles y quiso renovar pidiendo mucha plata para Alianza en ese momento, no le pagaron, y lo que no le pagaron a Quevedo se lo pagaron a Beto da Silva. En toda su carrera, ni multiplicando sus goles por 5, había hecho la cantidad de goles que hizo Quevedo en el 2019. Para ponerte un ejemplo. No se puede decir que Alianza del 2020 armó un super equipo porque eso es lo que quiso vender la prensa, porque no fue un super equipo. Si te estoy resumiendo, eran jugadores de mierda. Y encima, encima contrataron mal al técnico, las cosas salieron mal y todo. Pero no fue un super equipo como quieren vender. Ni tampoco fue lo mejor del mercado. Otra cosa es que quisieran vender a la llena Gómez y a de esa como grandes jugadores cuando no era así. Era cualquier cosa ese equipo. Trajeron a un jugador que lo contrataron en una discoteca. No me acuerdo cuál era ese, pero bueno. Igual Quevedo ahora, míralo, ya no juega al fútbol, anda cantando. Bueno, lo de... Entendí la referencia. Bueno, Quevedo igual se fue a la n*** al no renovar con Alianza, ¿no? Pero en ese momento que no le renueven fue estúpido. Fue muy estúpido. Y sobre todo el último partido que hace cuando pide la renovación. Bueno, es que el último partido que hizo fue muy lamentable. Se pintó el pelito, toda la huevada para jugar con BN. En fin. Y todo esto, porque estábamos hablando de la liga. Yo le defiendo, chicos, para mí la liga peruana está puesto 7. 8. Puesto 7. 7. No, 8, ¿verdad? Dijimos 8 por encima de Uruguay y Venezuela. 8 por encima de Uruguay y Venezuela. Pero te lo voy a discutir 7 con Bolivia. Te lo voy a discutir. Es que... no, escúchame. Te reconozco. Por resultados, 7 Bolivia. Si tuviéramos que enfrentarnos en el día a día, o sea, si unificáramos Perú con el Alto Perú, te diría que me darías la razón. Puesto 7 Perú. Me darías la razón, Galvez. Aguiar no lo considero, porque él me pareció un buen refuerzo. En lo poco que jugó, creo que dio dos pases gol, pero Aguiar jugó 5 partidos del campeonato y se fue, porque cayó la pandemia y no jugó más. O sea, por eso no lo cuento. Tampoco lo cuento a Rocky Balboa o al Pelado Rodríguez, porque tampoco continuaron. El Pato Rubio. El Pato Rubio fue buen delantero dentro de todo. El Pato Rubio llega para arreglar la cagada que hicieron al sacar a Rocky, al sacar al Pelado, al sacar a Tilín Zúñiga y a Beto da Silva que se lesionó. Pero dentro de todo, Pato Rubio hizo goles. Sí hizo goles. 6 golitos, creo. No creo que Manucci, no creo que Manucci gane en Bolivia, pero jugando en el Llano o jugando en Trujillo, creo que sí podría ganar. Aguiar solo necesitaba ponerse a punto y estoy seguro que a diferencia de Cueva lo iba a hacer. Mira, Rodrigo Flores, yo que tuve la oportunidad de hablar con Aguiar con respecto a lo que pasó en el año 2020, yo te puedo decir por qué Aguiar se fue. Se fue muy molesto con Mario Salas, porque Mario Salas, cuando llega, ellos ya habían trabajado antes, si no me equivoco, en otro equipo y no tuvieron una buena relación. Pero cuando llega Mario Salas a Alianza, habla con Aguiar y le promete que él va a ser un referente del equipo y que lo necesita. Eso es lo primero que Mario Salas habla con Luis Aguiar. Y lo cual era lógico, porque Aguiar dentro de todo era un referente en ese equipo y de los pocos referentes en serio que había en Alianza. Luego la actitud de Salas con Aguiar no fue la misma. Una de las cosas que le jodía bastante era que, por ejemplo, ¿se acuerdan que un tiempo solo se podía entrenar por Zoom porque no se reanudaban los entrenamientos en lugares físicos por toda la pandemia y eso? Bueno, una de las cosas que le molestaba era que cuando mandaban hacer los trabajos por videollamada, ¿no? Y te mandaban un... Que igual para un futbolista debe ser recontra aburrido entrenar en tu casa y estar grabándote ahí para que el preparador físico te vea. Pero es lo que tocaba hacer en ese tiempo. A él le llegaba el p*** que mientras él entrenaba y se lo tomaba en serio y estaba ahí en la videollamada de Zoom con el preparador físico reportando sus avances y cumpliendo con los ejercicios que le mandaban. Habían jugadores, llámese Deza, que todavía no le habían votado el club, llámese Beto Da Silva, ¿no? Llámese Gómez, que decían estar lesionados, estaban sentidos únicamente para huevear en la videollamada y no hacer ni m***a. Y luego, lo que le jodió aún más fue que cuando reanudaron los entrenamientos a entrenar físicamente, ¿qué hizo Mario Salas? Hizo jugar a todos esos p*** que en el virtual no quisieron entrenar y los hizo jugadores titulares mientras que a él no lo puso ni en el equipo titular ni suplente. Lo mandó al tercer equipo, o sea, de los que no jugaron. Y ahí se amolestó y dijo, ¿qué chucha hago yo acá? Y se quitó. Eso fue lo que pasó. Pues dice, ¿yo qué hago acá encerrado en otro país sin ver a mi familia? Y este Conchasumar es el técnico, no me hace jugar, me promete una cosa y no lo cumple y hace jugar a todos los p*** que no querían entrenar. Culpa de Beijing en ese tiempo no estaba, señor. Todavía no estaba. Acá me dices, ¿por qué dices que la Liga Uruguaya está peor que la peruana? Primero, porque la Liga Peruana hoy en día mueve más dinero que la Liga Uruguaya. Número uno. Número dos, porque los equipos competitivos de Uruguay hoy por hoy solo es nacional. Uruguay no tiene equipos competitivos. Incluso Peñarol ha bajado un montón de nivel, porque antes decíamos Uruguay-Peñarol. Hoy solo es nacional de Uruguay. Y porque saliendo de Peñarol y de nacional, que son los más grandes, el resto de equipos son bastante modestos. Ya sea en infraestructura, en nivel de la liga y también en rendimiento. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores de Uruguay se van rápido, no se quedan a jugar en esa liga. Ese también es un condicionante importante. Número cuatro, Uruguay no tiene agua vasta, chicos, no se burlen de eso. Fano, ya pareces mexicano con la economía. Hablo de economía por el potencial de la liga. Obviamente, una liga que tiene mejor economía contrata mejores jugadores, a eso me refiero. Una liga que tiene más dinero, obviamente, contrata mejores jugadores. Y te puedo decir que la mayoría de equipos de fútbol peruano reciben más dinero que la mayoría de equipos del fútbol uruguayo. Con algunas excepciones porque un equipo uruguayo te puede vender un jugador por 3, 4 millones, 5 millones de dólares, mientras que un equipo del fútbol peruano celebra si puede venderte alguno en un millón de vez en cuando como cristal. Pero a eso voy. Los equipos peruanos no compiten en libertadores. Es cierto, no compiten, pero los equipos de otros países sí compiten. Tendríamos que repasar qué países sí compiten en libertadores. Porque yo te podría decir que la mayoría de equipos de Venezuela tampoco compiten. Salvo alguna excepción por ahí el deportivo Táchila lo he visto hacer una que otra cosa, pero más no. ¿Qué más? Los equipos de Paraguay siempre tienen ahí alguna presencia con Olimpia, con libertad de Paraguay también. Con Cerro Porteño no tanto, pero con esos equipos sí. Los equipos de Colombia salvo Atlético Nacional de Medellín buen rato dejaron de pasar de fase de grupos, Galvez, estoy equivocado. Los equipos de Colombia siendo Colombia buen rato dejaron de pasar fase de grupos. No es 100% seguro que un equipo colombiano vaya a pasar octavo de final. Creo que ahora mismo el único equipo es este... Ah, no, hay dos. Hay dos. Está el Deportivo Pereira, el Atlético Nacional de Medellín. Han vuelto a meterse en octavos porque no era tan seguro, seguro, seguro que un equipo de Colombia se mete en octavo de final. El único equipo que los uruguayos te meten en siguiente ronda de libertadores es nacional. Después dime otro equipo de Uruguay que pueda meterse en octavos de final, que no sea nacional. Ni siquiera te digo Peñarol porque Peñarol hace cuánto no suena ni pinta en la Copa de Libertadores. Hace un montón de tiempo. Y el otro equipo que estaba es este... Liverpool de Uruguay creo que también clasificó pero quedó último en el grupo. Acá dice ¿Cómo Uruguay vende tanto si su liga es tan baja? Es que las menores es distinto. Lo que pasa de Uruguay, los clubes, sobre todo los clubes pequeños que forman jugadores, no pueden mantener a esos cracks. O sea, Federico Valverde, ¿cuántos partidos de Copa Libertadores jugó con Peñarol? Nada, porque a esos muchachos antes de que lleguen a primera ya se los están llevando a Europa. Por eso es que la liga uruguaya no tiene tanto nivel. Porque aparte los chicos de Uruguay no quieren quedarse a jugar en Uruguay. Se quieren ir a jugar a otro lado. También va por ese lado. Están queriendo salir rápido a jugar a Europa o por ahí algunos se van a probar suerte a Argentina porque es un mercado donde te ve más gente. Es también por ese factor. Pero Uruguay forma y forma muy bien o son campeones del mundo sub-20 ahora. Tienen algunos jugadores que estaban en Defensor Sporting, creo que hasta ahora siguen ahí, pero ya la mayoría de ellos ya los vendieron a Europa. O sea, ya están para irse a jugar a Europa. Este chico, por ejemplo, Ronald Araujo, que creo que salió de Boston River o de Rentistas, no me acuerdo de dónde. No jugó creo que nunca en primera o habrá jugado un rato en primera y se lo llevaron a jugar a Europa. Araujo salió del Boston que no es nada en Uruguay. Sí, y el Boston, ¿cuánto lo pudo disfrutar a Araujo? Un rato. No lo disfrutaron nada porque se fue a jugar a Europa. Eso pasa bastante en Uruguay. Los chicos quieren salir cuanto antes porque aparte la Liga Uruguaya, justo en esto iba con el tema de la economía. La Liga Uruguaya, salvo que sea Peñarol, Nacional y ahora creo que este equipo City Torque que ha entrado del grupo City, Poderío Económico. Por eso es que un futbolista de Uruguay que ya pasó los 25 años y que juega en la Liga de su país, venir a jugar al Perú es un tremendo negocio porque va a ganar mucha más plata acá. Acuérdate cuando Suárez visitó el vestuario de Liverpool Uruguayo y era una caseta de 3 metros y Liverpool ha estado jugando Copa Libertadores hace nada. Esta Copa Libertadores la jugó Liverpool porque salió creo que segundo del torneo uruguayo. Mira, Peistri sí llegó a jugar en Peñarol, lo recuerdo, pero se lo llevaron rápido al United y ahora ya no juega ahí. Creo que lo prestaron a un equipo de España y ya está. Sí, estaba entre préstamo y préstamo pero Peistri tampoco duró nada en Peñarol. A Alaska no le gustará como estás hablando de Uruguay. ¿Pero qué he dicho de Uruguay? No he dicho nada malo tampoco. O sea, he dicho algo que todos en Uruguay saben, los jugadores jóvenes no quieren jugar en la Liga de Uruguay, se quieren ir rápido a Europa. Ese es el problema que tienen todos los equipos de Uruguay para competir y es que sus mejores talentos se van rápido. No he dicho nada malo del fútbol uruguayo en realidad y que el único equipo uruguayo que compite internacionalmente es nacional también es cierto.